Me intento por el triunfo, por el gol, por la noche, pero bueno. Hoy se empieza con el pie derecho, este centenar de este equipo americano. Sí, sí, era la idea de tratar de ganar, de seguir en el partido local. No podemos permitir otra cosa que van a la gente. ¿Cómo te sentiste en tu inicio? No, 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 no. ¿En un par de semanas se va a Oribe, se va con los políticos y a ganarse ese puesto? Sí, sí, seguro, pero bueno, ahora pensé en el partido Copa y...